Estamos comenzando el trayecto de la quinta corte de la maestría en Administración Pública. La misma está categorizada tipo B por Coneau y es una oferta académica muy importante que tiene nuestra universidad y nuestro departamento de sociales. Para esto, a partir de hoy y hasta el martes que viene, vamos a tener las preinscripciones. Esto es lo central de este periodo con respecto a la maestría. Para preinscribirse, lo que hace falta es entrar en la página de UNLAR www.unlar.edu.ar, ir a posgrado en posgrados sociales y allí hay una planilla que deben llenar. Una vez que se llena, se envía a la dirección de posgrado, que también figura allí, spg.unlar.edu.ar o a la dirección de la maestría. La Administración Pública es uno de los espacios de trabajo más amplios donde la población económicamente activa de nuestra provincia actúa y está de manera importante. Y creemos que no ha sido todo lo estudiada que necesitamos para su transformación, para su acción. Por ello, aplica a todas las carreras, porque trabajamos la cuestión del Estado, de las políticas públicas, de la Administración Pública como organización del Estado para la ejecución de esas políticas públicas.